Hola que tal vecinas Estamos aquí ya terminando La brigada Retirando los últimos Mastubos Con los compañeros De Guadalajara Estos que nos encontramos Están super peligrosos Son unos picos En paseos de churubusco Son varios tubos Que están en Con banderola Que pueden lastimar a las personas Pues bueno La brigada Funcionó bastante bien Retiramos bastantes tubos Y pues estos son los Últimos que son Así como que super super peligrosos Ya era para Reportarles lo Lo que trabajamos este día Y pues ahí están Varios de los brigadistas Que todavía nos acompañan Y Vamos a terminar La brigada Esperamos que otro día nos Acompañen Y terminemos De liberar la vía pública Estamos por Parque de Sontre Estos ya son los Últimos tubos Están así como que Súper super peligrosos Estamos por Parque de Sontre Hola Guadalajara Entonces estamos aquí Terminando la brigada Ya liberamos varias calles Hola Rico Estamos atrás De Parque de Sontre Claro el día que gustes Mándanos DM Y nos puedes acompañar Gracias Ven chicos La Ciudad de México Es su casa Nos periscopeamos Mañana en MH